¡Hey! Buenas suscriptores de YouTube, ¿Cómo es Sam? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Infinity Warfare Y ya sé, muchos estarán diciendo que no ibas a comprar ese juego, que ni siquiera lo ibas a oler Pues chicos, ahora sí que hay que probar cosas nuevas Y fue la verdad el juego que me entretuvo este fin de semana Iba a subir, la verdad es que otro juego, pero por ahí pues, hubo unos pequeños alicatangos Que pues la verdad no pude, ¿No? Entonces pues hoy les traigo el Infinity Warfare Que la verdad, la verdad, a Play 4 como que le hicieron mucha fiesta con esta beta Y a Xbox en verdad para nada Yo el sábado en la madrugada noche me estaba enterando de que había una beta de Infinity Warfare Por cierto, muchas gracias al que me dijo porque en verdad me preguntó Oye, ¿Por qué no estás jugando la beta del Infinity Warfare? Y pues yo le respondí que pues no había comprado el... Ahora sí que para poder jugar la beta Que me dijo que pues obviamente podía descargarla Y yo así como de, ¿Cómo diablos? Y ya estabas viendo tutoriales Así que, ¿Cómo conseguir la beta de Infinity Warfare ahí por App Store? Y que puta madre Entonces pues ya la descargué ahora sí que... O sea, literalmente nada más era ir a la beta a descargarla en Xbox Así de fácil Y la verdad es que como les digo no le hicieron tanto revuelo A lo mejor porque Play 4 tiene las preferencias o las licencias Como quieran decirle del Call of Duty de estos años Pero en verdad poco vuelo le hicieron a esta beta De hecho muy poca gente vi que jugara este juego Y ahora va pues mi opinión de verdad Si tú jugaste la beta Si tú ya la probaste No importa en Play 4 o en Xbox Déjame aquí en los comentarios Que piensas acerca de esta beta De este juego Porque en verdad yo siento Emociones diferidas en este En este juego Porque la verdad es que siento Que es un movimiento como Black Ops 3 Porque es lento y pesado A lo mejor la jugabilidad de un Ghost Por la manera en la que te mueves Se ve No sé la verdad Y un poco un toque de mod en Warfare 3 Y mod en Warfare 2 Ahora que me refiero con que un poco de eso La verdad es que Siento que le falta algo Para que diga este es un buen juego Por ejemplo este mapa Para mi en lo personal no me gusta mucho Pero ya después que le agarras el ritmo Ya ves que es diferente El mapa del Terminal por ejemplo Que metieron remasterizado A mi en lo personal no me gustó mucho Prefiero Yo creo que este mapa Pero bueno Cada quien ahí Tiene su opinión Porque Estaba viendo que metían como Cosas de armas Tipo Black Ops 3 Pero Diferente Como que No sé que quisieron copiar Muchos de De la idea De la Supply Drops Y todo eso Pero pues obviamente Se lo copiaron Y hay como armas Diferentes Y cosas así Pero bueno A ver La gente Bueno a mi en lo personal No me importa mucho Lo de las armas No me importa mucho De estas cosas A lo que venimos El Sniper Ok A mi en lo personal El Sniper Del Infinity Warfare Se me hizo Super fácil No fue un Sniper Tipo Black Ops 3 Que en verdad Te costó mucho Adaptarte Sobre todo A la sensibilidad Que a la Scope Que Los Quick Scopes Y todo eso Pero en verdad Aquí en Infinity Warfare Se me hizo muy muy fácil De hecho El Sniper Que te dan Al principio Es un Sniper Que en verdad Cuesta mucho Sacarse clips Y aquí está Como yo O sea Esto tenía Varias horas De jugar Y en verdad Mi tiro Era casi Perfecto Como ven Un tiro Que dices Tu Este chico Está jugando Hace 30 años El Infinity Warfare Y la verdad Es que no Había jugado Máximo Dos horas Y La verdad Es que Como les digo Se me hizo muy fácil Básicamente Entré Puse sensibilidad 15 horizontal 15 vertical Y nos fuimos Con eso Y Como les digo Fue algo Que me sorprendió Bastante La facilidad Que se le da A este Sniper Obviamente Que hay unos Que ya No No es lo mismo Que de repente Hay un Sniper Que como que Dispara de dos balas Algo así Como ven Aquí también No estaba sacando Las rachillas Pero bueno Como les digo Si tu tienes O tu tuviste La posibilidad De jugar Esta beta Que creo yo Aún Cuando suba este video Va a estar la beta Pero eso sí Te tardas medio día En descargarla Porque pesa Alrededor de 19 gigas Déjame en los comentarios Que piensas Acerca de esta beta Y bueno Voy a intentar Hacer más videos De De la beta En lo que está Para la gente Que en verdad Le está Gustando Mucha gente Ya se está yendo Por el Battlefield Yo el Battlefield Ni siquiera Jue la beta Porque se me hace un juego Simplemente como Para relajarme En cambio El Call of Duty Es como mi trabajo Mi día a día Así que como les digo Espero les haya gustado Este Su video De Infinity Warfare Y mi Pues ahora sí que Mi punto de vista De la beta Pero bueno Como les digo Déjame aquí En los comentarios Que te gustaría Acerca De ver esta Que te gustaría Ver acerca De esta beta Y que para ti Sería Algo Innovador Que me entieran En un Call of Duty Nuevo Así que bueno Espero te haya gustado Este Tu hermoso video Ya sabes que Si te gustó No te olvides De compartir este video Con todos tus amigos De Likearlo De De suscribirte Sobre todo Este canal Que ya estoy Intentando Revivirlo De las tinieblas De aquel Fatídico día Llamado Empezar a subir A videos Por mi mismo Pero Como les digo Espero les haya gustado Como ven aquí Vaya rachida Creo que quedo 39-2 Y bueno Nos vemos en otra Adios 34-9 Chau 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 Chau